Oh, quería decirte que estar contigo se siente bien, que tú eres muy especial para mí, wow, demasiado, que sencillamente eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y déjame contarte que antes de tenerte yo ya había soñado contigo, contigo Déjame contarte que antes de tenerte yo ya había soñado contigo, contigo Esto que siento desde hace mucho tiempo he querido decírtelo y se llegó el momento que desde que llegaste me siento tan diferente Y ahora que te tengo pienso en ti frecuentemente, un amor por accidente, de eso bonito llegaste de repente Y vuelvo y te explico que solo tú, my girlfriend, solo tú me sacaste de la oscuridad y me diste luz Que solo tú te adueñaste de mi vida, eres la mujer que le da alegre a mi día a día Antes que estabas solo, jodido y sin rumbo, y llegaste tú a darle vida a mi mundo Un mundo que no tenía dirección, hoy en día gracias a Dios conoció el verdadero amor Un amor que había esperado con ansia y estoy agradecido de verdad que muchas gracias Que solo tú, eres la que le da sentido a mi vida Y déjame contarte que antes de tenerte yo ya había soñado contigo, contigo Contigo, déjame contarte que antes de tenerte yo ya había soñado contigo, contigo Tú tienes un no sé qué que me encanta y que me envidia, una mirada encantadora y un cuerpo que exisa Cuando estoy contigo el tiempo se paraliza, los dos besándonos debajo de la brisa Y no quisiera que se acabe ese momento, dándonos besitos hasta quedarnos sin aliento Que cuando estoy contigo yo me siento contento, muy contento También quería decirte debajo de la luna, lo mucho que me gusta si es que como tú ninguna Me encanta tu pelo y tu linda mirada, no quiero mentirte, eres todo lo que esperaba Que solo tú, eres la que le da sentido a mi vida Que solo tú, eres la que le da sentido a mi vida Ah, ah, no Ah, no Oh, dievois 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 Dejen de producer Dejen de producer Marcia Traine Radius So se demuestra nuevamente que no hay que estar enamorado Para hacer una canción bonita ¡Gracias!